Bueno, quiero dar paso a una persona humana que tiene nombre de interior, se llama Alma y es de Acunr. Alma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras, Alma? Bien, en cuarentena, como todos. ¿Y cómo lo estás llevando? ¿Cómo llevas la cuarentena? Bueno, bueno, ahí, a ratito. Oye, te hemos llamado, dime el nombre de la asociación, porque A-C-U-N-R, ¿qué significa? Animales con un nuevo rumbo. Animales con un nuevo rumbo. Pero yo le llamo Acunr. Acunr. Acor. Esto parece un grito de guerra del amado chiquito. Acor. Quietor. Bueno, vamos a ponernos un pelín, un pelín, serios, porque hemos tenido durante estos días, durante estas semanas, hemos estado charlando de una circunstancia, vamos a llamar curiosa, porque salió en prensa una noticia en la cual la gente de la caza hacía referencia a un presunto informe, digo presunto porque yo no lo he visto, a un presunto informe del Sepromna, en el cual decía que en el año 2019 solo se habían abandonado en España ocho galgos. Es que las noticias van tan rápidas que no da tiempo de quedarse con ella. De contarlos. Pero nosotros no las soltamos. No, nosotros no soltamos esta noticia porque estamos un poquito extrañados. Intiagnados. A ver, si sale en prensa, en el ABC, en la sección de caza, una noticia en la cual los cazadores dicen se han desvelado las mentiras de los animalistas, que dicen que se abandonan muchísimos galgos y según un informe del Sepromna solo se han abandonado ocho. Por preguntar una tontería, en el año 2019, animales con un nuevo rumbo, ¿cuántos galgos ha recogido? Doscientos treinta y siete. Doscientos treinta y siete. De ocho a doscientos treinta y siete van un número importante. Un cojón. Perdón. No, 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 se puede decir perfectamente. Van un huevo, también se podría decir. Una multitud. Bea, tenemos los datos. Bea, me escuchas. Es que Bea está hablando con Peñalba. Bea, ¿cuánto era la suma de todas las entidades de protección que nos han mandado datos del número de galgos? Porque Acún, espérate, ahora mismo tres mil quinientos sesenta y seis. ¿Qué te parece, Alma? Pues mira, a mí lo que me parece es que en la mayoría de los casos el Sepromna no interviene. Por ejemplo, nosotros, la mayoría de los galgos que hemos recogido han sido en la Cañada Real. ¿En Madrid? En Madrid, efectivamente. Y el, pues por decirte, casi el noventa por ciento de los galgos que hemos recogido han sido de la Cañada Real. Ahí yo todavía la he dejado y no he visto a ninguna patrulla del Sepromna. Bueno, ahí es difícil ver a nadie que no sean los que viven en la Cañada Real. También es complicado el sitio. Estamos hablando de un sitio verdaderamente complejo en la Comunidad de Madrid. A nivel social y a nivel de muchas cosas que suceden no muy buenas. Y luego tenemos, pues, zonas de alrededor de donde nosotros tenemos el albergue, que es Arganda del Rey. Donde es una zona donde hay cotos de caza y se cazan y muchos los hemos recogido nosotros mismos y en hacia el albergue. Exacto. Quiero decirte. Hay una cosa que pensamos, no sé, yo intento pensar bien siempre. Bueno, es mentira, siempre pienso mal, pero cuando pienso bien digo. Pero la Guardia Civil, el Seprona, dice que solo hay ocho porque son los únicos que le han llegado o los únicos que ellos han tenido datos de. Claro, a ver, el tema es que nosotros evidentemente, gracias a todas las ayudas que recibimos, esto es ironía, hacemos como Juan Palomo. Nosotros no lo guisamos, nosotros no lo comemos. Entonces vamos a la Cañada y recogemos animales. Entonces vamos por la calle o por las carreteras y nos encontramos un animal y lo recogemos. Y evidentemente a los únicos que justificamos las entradas es a la Comunidad de Madrid, que tenemos obligación de hacerlo con las partes trimestrales por ser centro de recogida. Sí, pero fíjate lo fácil que es una opinión. Yo me imagino que si el Seprona va a hacer un informe, lo que debería hacer, pero yo no me meto en el trabajo de nadie, Dios me libre, pero si quiere hacer verdaderamente un informe del número de animales de una raza determinada, en este caso de Galgos, han sido abandonados en un año, pues carallo, que miren lo que ellos han recogido, pero que llamen a las comunidades autónomas y pidan los datos. Por ejemplo, a los centros que están autorizados es tan fácil como pedirnos los datos. Nosotros, vamos, encantados damos los datos. Es una cosa, ahora nosotros independientemente, aparte de la cañada, que ya te he dicho que es el mayor número, el porcentaje mayor de animales que recogemos, también colaboramos con perreras para sacar los animales que llegan allí, que evidentemente no llegan por ciencia en fuso. Totalmente. Oye, fíjate, haciendo unas cuentas aquí rápidas, que para eso están las calculadoras en los móviles, este es una recogida de datos que hemos hecho desde el programa, que lo pusimos en las redes y dijimos, Pueden ser incluso más. Claro, es que a nosotros los 3.566 animales son datos de 64 protectoras que nos han contestado, pero en España hay cientos de entidades de protección que también habrán recogido galgos. Pero tú fíjate, solamente con este dato salen 297 galgos abandonados al mes en toda España. Si estos 297 galgos tuviera que haberse hecho cargo el seprona de todo el trámite, el seprona se tendría que dedicar exclusivamente a recoger galgos. O sea, no tendría ni que mirar temas de naturaleza, ni vertidos, ni muerte de animales de fauna salvaje, solamente tendrían que estar recogiendo galgos. Además, yo quiero hacerte una puntualización. Ahora hay muchos galgueros que directamente se ponen en contacto bien con nosotros, directamente con la protectora o bien con voluntarios de la protectora para deshacerse de sus animales. Bueno, dentro de lo malo... Dentro de lo malo, es un avance, pero que ellos también lo hacen. Entonces, quiero decirte... ¿Ya no los cuelgan y los entregan, por lo menos? Sí, no llaman y dicen, tengo tres, ¿os hacéis cargo? Y, evidentemente, nosotros sí podemos, porque nosotros, nuestra prioridad, evidentemente, son los que están abandonados. Claro. Entonces, si podemos, nos haremos cargo. Entonces, sí que hay un sector de la caza que sabe perfectamente que es así, que contactan con personas, voluntarios de protectoras o con protectoras directamente para ofrecer a los animales que ya no quieren. Nosotros tenemos un caso ahora de un galguero que nos ha dado tres animales, una de ellas con 11 años y un cáncer. Qué bien, qué alegría, qué bonito. Y luego, ¿sabes qué pasa, Alma? A mí hay cosas que me sorprenden. Bueno, yo, personalmente, y el programa, seguiremos... Hemos mandado ya dos peticiones de ese informe y nos han dicho que no podemos tener ese informe. Ni han rectificado en ningún momento. Y no entiendo, ¿sabes? Bueno, pero bueno, vale, estupendo. Bueno, pensando que eso no se puede, lo prioritario ahora mismo en el tema de la caza quizás sería sentarse con la gente de la caza porque ahí también hay diferencias de opiniones. Ayer hay una noticia que quiero comentarte y a todos los que nos estáis escuchando que a mí me sorprendió bastante, que es unas personas, cazadores, que tienen empatía hacia los animales, cosa, bueno, que puede resultarle curioso a la gente en la cabeza. Y estas personas tienen una empresa y van a hacer collares solidarios para el dinero que se saque de esos collares, donárselos a las entidades de protección que lo necesiten. Y esto parte de dos personas que son cazadores. Yo eso siempre me da que pensar que, bueno, pues aún siendo tan diferentes en pensamientos y sentimientos, si habláramos a lo mejor encontraríamos puntos de acercamiento. Evidentemente no vamos a llevarnos totalmente bien en todo, pero a lo mejor sí conseguíamos racionalizar la realidad, mientras sea la que es, que la caza es legal. Claro, a ver, Carlos, pero el tema es que la mayoría de ese colectivo en vez de ver que somos un grupo de personas que al final una asociación no deja de ser un grupo de personas particulares que se han unido para un mismo fin. Total. Sin más, entonces, mientras que ese grupo de personas no vean la labor que se está realizando y que nos vean como enemigos, es muy complicado. O sea, cuando ellos no entienden que en los albergues tenemos animales que vienen de la caza, que vienen en, hay muchos que vienen en muy mal estado, y mientras que eso no se reconozca como que es una cosa que está pasando, que no nos la inventamos, que los galgos no nos dedicamos a hacer galgos por la noche. Sí, 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 ya fabricamos. ¿Sabes? Claro. Entonces cuando eso se reconozca y se quiera realmente ir todos a una, pero ellos evidentemente no lo van a aceptar. Entonces esto es así, si no tienes más que darte una vuelta por un albergue y ver lo que hay ahí, que no solamente son galgos, son podencos, son distintos animales de caza, aparte de los animales mestizos o de otras razas como los PPP, que se han abandonado también y están en los albergues. Tela también, el caso de los PPP. Ahora mismo estamos en una situación excepcional, evidentemente en España, en el estado este de alarma, pero lo que sí que tenemos que ir pensando, y ya que tenemos tiempo, es qué pautas, qué movimientos, qué reuniones, qué cosas hay que hacer para intentar ir solucionando todo esto. Yo creo que el tema del coronavirus y este estado de alarma también nos va a dar un poco de tiempo para sentar las cosas. Yo creo que estamos en un mundo muy acelerado y esto es como que nos han puesto el freno de mano. Yo creo que es buen momento también para plantearnos estas cosas, Alma. ¿Con quién debemos hablar? ¿Qué debíamos proponer? ¿Cómo intentar hacer las cosas mejor? Porque evidentemente vamos a salir de esto y si podemos tener cositas habladas, a lo mejor sería más importante. Yo creo que desde la Dirección General de Protección Animal que se ha creado, se están intentando cosas, por lo menos se está hablando con gente, pero tiene trabajo, Sergio, ¿eh? Sí, Sergio el pobre tiene mucho trabajo. Pero sí que es cierto que, pues, mientras que no se trate de una limpieza de imagen, que nos ha pasado cuando tuvimos el incendio, se quería hacer una ayuda envenenada, como yo digo, del sector de la caza. Entonces, mientras que no sea por una limpieza de imagen, realmente sea por solventar un problema que existe. Que ha existido y que va a seguir existiendo, porque esto sale en tres adoptados y entran cinco. O sea, esto no para. Sí, es correcto. Entonces, habría que hacerlo así. De todas maneras, yo sí me he dejado decirte que desde ACUR estamos valorando el ofrecer nuestro albergue, en el número de lo que podemos, a los sanitarios que no puedan cuidar a sus animales. Muy bien. Y hemos creado un grupo de WhatsApp con gente que se ofrece la Comunidad de Madrid para ayudar a la gente que no pueda sacar a los animales. Pues tenemos voluntarios de muchas zonas de Madrid, porque la gente se ha volcado en ofrecerse. Y, bueno, pues hemos creado ese grupo para que la gente que en estos momentos no pueda sacar a sus animales, o bien porque tengan que estar en casa, porque están enfermos, o porque son de factor de riesgo, o están trabajando, pues igual, que se pongan en contacto con nosotros y les pasaremos el contacto de los voluntarios. ¿Y cómo se ponen en contacto con vosotros? ¿Salen de la cuarentena por la ventana y dicen, ¡acón! A ver, estamos difundiendo el grupo de WhatsApp por todas las redes sociales. Luego se lo pasaremos a AVEA para que lo haga llegar. Lo pasaremos, sin duda. Eso es. Y sobre ese grupo de WhatsApp, pues se va filtrando, y quién se ofrece, y quién necesita, y zonas. Nosotros nos ofrecemos para difundir por las redes todo lo que queráis, todas las entidades de protección, todo lo que haya que hacer. Evidentemente estamos a disposición. Yo creo que eso es lo que tenemos que demostrarle a la sociedad, que somos empáticos con todo tipo de vida. Que muchas veces nos dicen, ¿por qué os dedicáis a los animales si hay niños que se mueren de hambre? Yo digo, ¿qué tendrá que ver el tocino con la velocidad? Si todos tenemos filias y todos tenemos cercanías. Si cada uno se dedicara a ayudar a lo que le peta en el corazón, el mundo funcionaría fantástico. Bueno, yo soy una de las personas que piensa que el voluntariado debería ser obligatorio. De verdad, es lo que te guste. Te gustan los niños, pues los niños. Los mayores, pues los mayores. Vista la contradicción, está bien. O sea, que los voluntarios fueran obligados. Sí, pero seríamos todos mucha mejor persona. Porque veríamos las cosas desde otro prisma y veríamos el mundo real que existe con las necesidades y las carencias que hay en muchos ámbitos de la sociedad. Fíjate, ahora es un momento en el que se están viendo esas cosas. Las personas mayores que necesitan ayuda, los animales que necesitan ayuda, las personas que necesitan que alguien les eche una mano con sus animales, con sus personas mayores. Sí, a hacer la compra, a ir a la farmacia. Totalmente. La gente que se está ofreciendo ya es animalista, pero lo está haciendo que aunque no tengas animales y necesites ir a la farmacia, ahí va una persona para ir a la farmacia por ti. O sea, que voy a hacer la compra. Aquí se trata de ayudar a la gente que lo necesita independientemente de que tengan o no animales. Pues Alma, darte las gracias, cariño. Que sigáis con ganas. Que esto se pasa y que después seguirá la vida real, que es la que está sucediendo ahora mismo. Y que desde luego en España tenemos que mejorar mucho con el tema del abandono y con el tema de los galgos, que encima es una raza española que es que vaya vergüenza, tío. Es una raza de aquí, de casa y a los que peor tratamos, tío. Antes se quejaban de que se los llevaban a Alemania y cosas así. Y ahora se quejan de que no había galgos. ¿No? No había ninguno. Cuando alguien quiere decir tonterías, pues se dice que ya está. Alma, abrazo grandote. Venga, muchísimas gracias a vosotros. Tienes línea abierta para lo que quieras. Luego lo colgamos. Vale, muchísimas gracias. Besos te grandes. Chao, un besito. Hasta luego. No te pierdas. No te pierdas. ¡Gracias!